El resumen de este partido es presentado a ustedes gracias a Nissan. Muy bien señores, vamos a los goles. Siete. Bieler de penal. Bien cobrado el penal, fue penal. Más tarde, el primer tiempo terminó 3 a 0. Espínola. Hasta ahí la gente de River, bueno, decía, está bien. Si hacemos un gol, penales. Ahora, a los 47, todavía estamos en el primer tiempo. Esto es un ejemplo, ¿no? Miren a Bolaño. La soledad. Ya en la segunda parte, un regalo este segundo tiempo. Méndez. Vendrá el quinto. Ulises. Veracruz. Y se vienen dos goles de Bieler. Sexto. El ingreso de Salas fue decisivo en la participación de los últimos dos goles. Y séptimo. Los mismos protagonistas, Salas y Bieler. Bien, ese fue el resumen de este partido con sus goles.